Ivana y turbe, te hagan... No, ¿qué haces? Pues el amor de Dios. Yo he practicado, ¿ah? Solo que ya me enullé. Tranquila, calma, 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 calma. Ya, espérate, calma, calma. Aquí tienes que cortar también, pues. Ay, verdad. No, pero calma, con amor, por favor, con amor. Ya, muy bien. Creo que no han funcionado mucho las clases. Yo he prestado atención, Almudena me extraeó un poquito, pero bueno, pela eso. Por favor, yo sé que tú me vas a ayudar ya con tantas temperadas de gran chef. Algo, algo. Tienes que saber cómo filtrar el pescado, por favor. Mira, Ivana, se nota que ha visto algún tutorial o alguien le ha enseñado. No lo está haciendo como le han enseñado, me imagino, pero sí cercano. Eso de retirar todas las aletas dorsal es un clásico para ayudarte a ver por dónde entrar con el cuchillo. El cuchillo... Lo meto por ahí. Viaje por acá. Claro, sin la puntita. Es que, no, no sé, por acá o qué. Bueno, no sé, mejor hazlo tú. Venga. ¡Singy! Aquí, aquí, aquí. La reina de la chicha pap. Pap, sí. La reina del filete pap. Imagínate, estoy acá aplicando los conocimientos de ya, como... Muy bien, ¿verdad? Ya fileteó. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ella ha hablado de sus ceviches de la victoria. Mira, ya tiene, aunque sea, algunos... Puede arreglar. Lo que te iba a decir, que no está muy prolijo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No era con piel? No, pues... Primero hay que sacarle la piel. Ay, lo siento. Yo pensé que la piel iba ahí como una decoración. No, pues... Ups. Eso sí creo que le ha quedado clarísimo a Peláez. ¿Cómo sacar la piel? Lo hemos conversado en algún momento. Ahí creo que sí la va a poder ayudar. Bueno, y esta saca, mira, ¿ves? Ay, me ayuda. Y aquí, aquí puedes filetear un poquito. Mira. Ok. Puedes filetear un poquito. Increíble. Peláez, no seas cobarde. Corta bien. Ay, Dios mío, me ponen nervioso. Es que aquí ya he hecho un corte. Ya, y aquí. Peláez, no destruyas a la participante. Yo lo haría así. No sé si es así. ¡Dejen de valorarme! Peláez, cobarde. Agarra ese cuchillo. No te hagas milanes ante el reto, Peláez. Maestro Bocchio, si lo estoy haciendo bien, grite. Está bien, Peláez. Bien, 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 bien. Ahí está. Bien. El maestro Bocchio es mi pastor. Nada me falta. Peláez siempre ayudándome. No sé, no sé. Algo vas a tener que hacer. Mejor me voy. Me estoy frustrando. Esto es difícil. Bueno, yo sí confío en Peláez porque Peláez ya tiene experiencia. No te frustres. ¿Te salió? Va, uno. Mira qué belleza. Primer filete, 20 para mí. ¡Bien! Me siento feliz. Perfecto, perfecto, perfecto. Miren, el de cielo para mí al momento es el mejor filete. Sin ser hermoso, es el mejor. La verdad es que no está impecable, pero el corte, por lo menos la parte en la que he extraído del animal, el lomo, está bastante bien. Mira, ya han separado lomo de panza. De panza. Entonces debe haber eliminado ya toda la línea de sangre con las espinas. Karina empezó antes, ¿no? Karina no tuvo que hacer lo de la bandera. Entonces ya veo que tiene un plato y ya listo, por lo menos. Mientras Leila Chihuán corta su pescado, está haciendo eso de estilo shag... Ustedes me entienden. ¡Sashimi! ¡Sashimi! ¿Eh? Eso es estilo sashimi, ¿eh, Leila Chihuán? Sí. Muy bien. Mientras Leila corta su pescado estilo sashimi, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. ¡Vamos! ¡Apúrense! Es que ese sí me gusta, el sashimi. Preparadito ya. Miren, los dedos de Leila están muy cerca de donde va a pasar la hoja de cuchillo. Y hay escamas en la tabla. Leila, elimina esas escamas de la tabla, se te pueden pegar a la carne. A ver, de Leila está perfecto, el tío también. No creas, no sé si hay que cortarlo muy, muy este... ¡Ah! El de cielo está hermoso. Claro, el de ella está perfecto. Sí, es que es larguito, pues. Sí, yo, eso no me salió. ¿Cuál? ¿El corte? El corte, porque yo lo he hecho como un poco más cuadradito. Cindy, eso está hirviendo muy fuerte, se te va a acabar el agua. Bájale un poquito el fuego. Te aconsejo que distribuyas el pescado de tal forma que esté bien pegadito, que sea como una alfombrita, como un mosaico. ¿No estás segura si los cortes están correctos? Escúcheme, porque no está mal. Fíjate que no tengas espina, no está bien tampoco, pero a nada. Ahora, lo importante es que esté pegado, todo esté juntito, mira, así, esté pegado uno al lado del otro. Y que todo sea como una alfombrita de filetitos, porque si no, cuando pongas la salsa, se va a ir entre los huecos y se te va a mezclar todo. Ya como yo siempre, obedeciendo todo lo que ustedes me dicen, porque ustedes son unos capos. Así que en estos momentos voy a ponerlo todo como si fuese una alfombrita. Obedezco todo lo que me dice ya, como lo que me dice Nelly, lo que me dice Macías, todo. No, o sea, mal momento, o sea, todo. Las siete plagas de pronto, ¡pah! Y van, hoy no es tu día, ¡pah! Señorita, le han pagado para que me haga esto, creo. Por favor. No te muevas. Lo mismo que le he dicho a Sinji, estos espacios libres que estás dejando acá, cuando pongas la salsa encima, se va a colar el color por todos lados y no te va a quedar una bandera, te va a quedar un tornasol. Entonces tienes que lograr que estén pegaditos unos con otros, así. Ay, 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 ay. Bien, bien pegaditos. Tengo que ponerle más. Para que esto sea como una alfombrita que mantenga en su lugar la salsa roja, la blanca y la roja, ¿no es cierto? Pero el corte está bien. Sí, está bien. Allá. Ya está. Cielo, mira, esta es la parte de la, esta membrana de acá es la que cubre el estómago del animal para que no tenga sabores intensos a los órganos. Si puedes eliminarla, sería la voz. Ya, mejor te voy a estar más limpio. Tú siempre, ya como ayudándome. ¿Por qué no sacas el lomo y tienes un corte un poco más pequeño? Mira, llévate esto así. Y vas a trabajar con un poco menos de, con un pedazo más fácil de trabajar de carne. Bueno, maestro, usted sabe que yo siempre con cariño. Si usted me lo dice, así se hará. Avanza un poquito. Mira, otra escama. Cuidado con eso. Sí, sí, sí. Pones tu mano ahí. Avanzas. De ahí, la siguiente. Mira, escama. Cuidado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No se preocupe. Yo las quito todas enseguida. Nadie te ha pedido que seas tan grande. Le podría hacer un plato más pequeño para que no trabajes tanto. Chicos, a mi pescado le estoy poniendo una ramita para que no se confunda. Y ahí va, Ana. Mira esto. Traje el más pequeño. Piensa en esto. Ajá. No trabajes sobre espina, no trabajes sobre escama. Ok. El pescado está muy maltratado. Este pescado, por ejemplo, lo pudiste haber puesto en esas bandejitas que has traído. Si tú lo pones ahí, está todo doblado, se está rompiendo, se está desmigando. Ajá. Tienes que tratar de tener mucha delicadeza con el trabajo con el pescado. Ajá. Se pelea con sus ajos. Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¡30 minutos! ¡30 minutos! ¡Vamos, Karina! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, buena mujer? ¿Qué pasa? Es que yo no sabía que me iba a demorar tanto el pescado. ¿30 minutos? Yo pensaba que teníamos más que eso. Yo estaba relajada. Siempre me pasa lo mismo. No, 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 no.